En el actual periodo rectoral, pero no es nuevo, porque desde principios de la década pasada, siendo rector el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, la universidad estableció que quería tener un lugar importante, significativo, en el contexto, en el universo de la educación superior en el mundo. Y bueno, él cumplió una primera etapa, el anterior rector, el maestro Adolfo Pontigo, cumplió una segunda etapa, y en esta tercera estamos haciendo lo propio. Ahora enfocado a lograr acreditaciones de los programas educativos con organismos de carácter internacional, y en los meses recientes estamos llevando acciones para poder lograr una acreditación institucional en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por ver el video.